Hola que tal amigos soy su amiga Ana Sánchez y pues ya estamos listos aquí en cabina Morelia Michoacán para realizar las entrevistas a todos los nominados a partir del día lunes estaremos entrevistándolos aquí directamente en cabina vía telefónica o videollamada estaremos entrevistando a los más fregones que fueron nominados este 16 de octubre en Mazatlán Sinaloa así es que los estaremos esperando venganse a Morelia Michoacán vengan a recoger sus placas sus revistas lo que les haga falta estaremos haciendo entrega y estaremos realizando las entrevistas a los más fregones ya saben en la más fregona mex saludos banda como andan por ahí trabajando muchachos saludos para la gente y ya los estamos esperando